Javier desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial, World of War, en esta interesante partida que estamos librando contra Duethman. Un jugador de Alemania que además está grabando también la partida. Os dejo abajo en la descripción del vídeo el enlace a su canal para que podáis seguir también la partida si queréis desde su punto de vista. No olvides que tú también puedes jugar de este tipo de partidas. Me lo comentas en la caja de comentarios. Tratamos de ponernos de acuerdo en el juego, en el bando y en el escenario que queremos jugar y vamos adelante con ello. También invitarte a que te suscribas si no estás suscrito, a que le des like a los vídeos y por supuesto a que comentes todo aquello que quieras porque al final es con lo que yo más me entretengo respondiendo a vuestros comentarios. Vamos a por este tercer turno Axis. Ha caído Polonia ya en el turno anterior. Ver, veremos lo que nos tiene ahora preparado. Están sufriendo mucho ahí. También nosotros, pero bueno. Las unidades estas son unidades perdidas, por lo tanto. Llueve. Vaya, hombre. 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 Bueno, vamos allá Bien Sí, vamos a ir contra Finlandia Bueno, veamos, tú ya, la guerra se acabó para ti Está ahí Está aquí Empecemos, a ver, contigo Contigo Y contigo No está ahí Investigación con los ingleses Vale, 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 vale Bien, por ahora todo A ver, por si acaso No está ahí No está ahí Vale, listos, nada, todavía, venga. Sí, ya aquí. Vale. Mm-hmm. Bueno, antes de nada este crucero, ¿no? Ah. Vale, este. uno arriba bueno no me va quedando ya mucho dinero británico ¿para ti? pues para ti dinero francés golpeamos bueno aquí ya se detuvo nuestra capacidad de batalla uno arriba uno arriba uno arriba y este bueno bueno vale vale vamos a darle ahí al espionaje no voy a llegar no voy a llegar vale recomponte este es barato para el no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ¿me da para el otro anterior? ¡Sí! un buen golpe ahí y tú recupera esos dos vale bueno, solo nos queda mover un poquito los soviéticos no, solo nos queda vale informes vamos con nuestros informes vamos a ver que tiene este compañero tiene 24 de infantería o sea, 24 de tierra vale Japón, esto Italia tiene 21 vale y Japón tiene la friolera de 35 vale aquí seguimos teniendo 6, 2, 3 6, 2, 3 y aquí tenemos 11, 8, 11 11, 8, 11 veamos a ver gráficos investigación y diplomacia joder, 375 pues sí, que está investigando Italia nada Japón Japón Mogollón Japón ahora sí que la ha liado 300 300 esto puede ser uno de 100 y otro de 100 hombre, yo supongo que ya estará con infantería supongo que es mucho suponer no aparece diplo por ahora es entonces la es efectivamente la que es no nada es vamos a ponernos ahí porque este también está en la danza bueno, usa 28 a pesar de lo de los puertos bien, no sé yo si esta idea que ha tenido él de atacar aquí ha sido muy buena ya veremos no, guardamos pasamos de turno bueno, vamos allá sí, queremos esa unidad de ingenieros vale vale y bien pues hasta aquí tu turno Dwezman sin más se despide Pavía desde Cantabria